Quiero que te dediques un momento a la lectura con bastante calma Que leas las letanías del pensamiento y que están escritas con lágrimas de mi alma Y que están escritas con lágrimas de mi alma Suave como el volar de una paloma Fragil como el trinar de un ruiseñor Puro como una gota del rocío Así es mi amor, así es mi amor Quiero que te dediques un momento a la lectura con bastante calma Que leas las letanías del pensamiento y que están escritas con lágrimas de mi alma Y que están escritas con lágrimas de mi alma Suave como el volar de una paloma Fragil como el trinar de un ruiseñor Puro como una gota del rocío Así es mi amor, así es mi amor